En nombre de la Asociación AIBR, de la Organización del Encuentro, del Grupo GREX, del Departamento de Antropología Social de la Universitat de Barcelona, quiero agradecer a Arturo Escobar que haya aceptado nuestra invitación y que haya hecho un largo viaje para estar hoy aquí en Barcelona y con el fin de compartir con todas nosotras sus saberes y sus reflexiones. Al final de su presentación tenemos un tiempo reservado para el debate y para la reflexión colectiva a partir de las aportaciones que nos va a compartir Arturo. Para mí, personalmente, es un gran honor moderar este plenario por el papel que Arturo Escobar ha supuesto no solo para la antropología en general y para la antropología del desarrollo en particular, sino para todas las ciencias sociales y para los análisis y las prácticas del desarrollo. Escobar es uno de los máximos exponentes de las aportaciones que la antropología iberoamericana y latinoamericana han realizado al acero antropológico y creemos que su presencia en este plenario de inauguración del segundo congreso de IBR ilustra perfectamente lo que nuestra asociación ha pretendido desde sus orígenes, desde sus inicios, que era la posibilidad de hacer antropología y ciencias sociales, no solo en inglés, sino también en otras lenguas, y en nuestro caso específicamente en castellano. Así, la que ha sido sin duda su obra fundamental y más conocida, su tesis doctoral, se publicó tanto en inglés como en castellano, permitiendo su difusión más allá de los espacios hegemónicos anglosajones. La tesis fue publicada en el año 1996, el título en castellano fue La invención del desarrollo, y este texto supuso un parteaguas en los estudios y en la antropología del desarrollo. Desde ese momento, buena parte de las aportaciones sobre la antropología y el desarrollo han dialogado con sus cuestionamientos teóricos y epistemológicos. Por dar una pincelada de los datos que caracterizan su recorrido académico e investigador, señalar que Arturo Escobar es profesor de antropología en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, en Estados Unidos, y bueno, en esta experiencia transnacional también es al mismo tiempo investigador asociado del grupo Cultura, Memoria y Nación, en la Universidad del Valle, en Cali, en Colombia, y bueno, realmente está parte del año en cada una de estas dos ciudades y estos dos países. Ha sido profesor visitante en universidades de Ecuador, de Argentina, de Finlandia, de Mali, de Holanda, de Inglaterra, y también ha sido profesor visitante aquí en Cataluña y concretamente en esta casa, en la Universitat de Barcelona. Sus intereses principales son la ecología política, el diseño ontológico, la antropología del desarrollo, los movimientos sociales y la tecnociencia. Durante los últimos 25 años ha venido colaborando también con organizaciones y movimientos sociales afrocolombianos en la región del Pacífico colombiano y particularmente en el proceso de comunidades negras, como veremos ahora durante su presentación. No voy a hacer aquí un repaso de sus muchos libros y publicaciones, simplemente me gustaría señalar que muchos de ellos están disponibles en abierto en su página web. Y bueno, sin más dilación, cedo ya la palabra a Arturo Escobar. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos y todes. Esto del todes lo aprendí hace poco en una reunión en Colombia. Buenos días, ¿me oyen bien atrás? Para significar, obviamente, la gran diversidad de identidades y de cuerpos y sexualidades que han estado surgiendo con más fuerza todavía en los últimos años en América Latina y en el mundo. Buenos días, quiero comenzar por agradecer muy especialmente a la asociación y muy especialmente también, obviamente, a Sergio López, a Milena Collado, a José Ignacio por su presentación, a Miquel Fernández y a todas y todos por venir a escuchar esta ponencia en este día. Y como verán del título de la ponencia, creo que me tomé bastante en serio, o quise realmente, no es tomar en serio, creo que todos y todas tomamos en serio lo que hacemos en los congresos, pero sí estar cerca o cercano al tema de convocatoria del Congreso, a identidades, entramados, puentes, umbrales, etcétera, etcétera. Y la presentación tendrá una parte algo teórica al comienzo, veremos cómo, en cierta forma, el grandes muros que nos siguen dividiendo y uniendo, de cierta forma, también, son aquellos muros que se refieren a la separación entre la naturaleza y la cultura, que es una separación fundamental a la antropología, a la disciplina de la antropología. Volveremos un poco sobre esto, que se vuelve a problematizar de una forma muy novedosa en la última década, a partir de muchas tendencias y muchas teorías, entre ellas aquellas que se llama el giro ontológico en la antropología angloamericana y en parte latinoamericana y en parte europea, que una colega, Marisol de la Cadena, prefiere llamar las aperturas que la antropología permite, en vez de el giro ontológico que suena como algo ya establecido, ya hecho. Recordarán ustedes que en la convocatoria para el Congreso se habla de la siguiente pregunta, dice, ¿acaso los conceptos esenciales de nuestra disciplina no son también nuestros propios muros? Entonces, de nuevo iré sobre esa pregunta en el contexto de los muros que continúan atrapándonos, si se quiere, especialmente por pertenecer a la formación ontoepistémica de la modernidad, ¿cómo la llamaremos? Ya explicaremos qué es eso, una palabreja que creo que todos entienden ya aquí, siendo un congreso académico, pero también de cómo la perspectiva de tejer el pluriverso, sobre todo como lo están tejiendo tantas organizaciones intelectuales y activistas indígenas, afrodescendientes, campesinos, campesinas, en espacios urbanos también en América Latina y en muchas partes del mundo, porque no solamente en América Latina, nos da una forma de pensar y trabajar esos muros y ese episteme de la modernidad en el que la antropología todavía sigue funcionando. Finalmente, también quería decir que es un placer siempre estar en Barcelona, estuvimos aquí por seis meses con mi compañera Magda Corredor, que está también presente, y dando un curso de seminario de doctorado sobre antropología económica y ecológica, siempre nos gusta regresar. Una última cosa, me parece que el espacio que ha creado la asociación es un espacio, si queremos, quisiéramos llamarlo, como de muchos mundos, de esos mundos iberoamericanos que surgen también con fuerza inusitada hoy en día, tal vez haciendo una propuesta fundamental al resto del mundo que no encontramos en otras latitudes. Entonces, todo eso está por allí metido, además de mi trabajo por más de 25 años ya con activistas del proceso de comunidad negras en Colombia. Bueno, para comenzar, un breve esquema de la charla. Bueno, hablamos ya un poco, conceptos como muros y como puentes, porque también siempre unen. Luego, la parte, digamos, más teórica, cómo funciona la antropología todavía dentro de la división intelectual de trabajo de la modernidad. Esta será la parte más teórica, pero la dimensión teórico-política, como la llamamos en América Latina, no estará nunca muy lejos, voy a comenzar en un registro político en un momento. Luego, la parte más, digamos, central de la ponencia, que confío en tomar máximo unos 45 minutos, máximo 50 minutos, si no se nota del tiempo, pero bueno, son más o menos las 15, y que posiblemente no alcance a mostrar todas las diapositivas, no es problema, me saltaría algunas, ahí queda la presentación para quien quiera verla. Si llegamos al final, llegamos. Si no llegamos, pues no llegamos, está bien. Pero entonces, aquello que llamamos la antología política, con un grupo de personas en Sudamérica en particular, y algunos en Estados Unidos, especialmente centrada en el análisis de las luchas territoriales, como luchas ontológicas, como las llamamos, y los conceptos de comunalidad, autonomía y buen vivir, como centrales a esas luchas. Luego, volveremos a la cuestión de la modernidad, y ustedes me dirán, bueno, no estamos cansados ya de hablar de la modernidad. Bueno, de pronto hay algunas cosas nuevas que están surgiendo sobre la modernidad, desde estas nuevas perspectivas, veremos qué es eso. Y más que todo, serán unas provocaciones, y luego finalmente tejiendo el proverso. Entonces, ya para comenzar, y que se hace en un momento, me voy a parar, me gusta pararme y caminar un poco cuando hago presentación. Quisiera comenzar con esta cita, que me parece de una sabiduría y un conocimiento absolutamente profundos de intelectuales activistas de la comunidad indígena en Nasa, del suroccidente de Colombia, que dice, para nosotros, pero nosotros decimos que mientras sigamos siendo indígenas, o sea, hijos de la tierra, que nuestra madre no es libre para la vida, que lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos, que la cuidan, la respetan y viven con ella, y mientras no sea así, tampoco somos libres de sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Y sigue, por eso, luchar por la tierra no es problema ni un deber solamente de los indígenas, o sea, esto es un mandato para todos los pueblos del mundo, de trabajar, sintonizarnos con la tierra de nuevo, un mandato ancestral de todos los pueblos, de todos los hombres y mujeres que defienden la vida. La desalambrada de Umaquihue, madre tierra, quitar el alambre de púas que empezó a entrar en Colombia a finales del siglo XIX, el odiado alambre de púas que destruyó las territorialidades existentes, la desalambrada de Umaquihue va a depender de desalambrar el corazón. ¿Quién iba a creer? Corazón y tierra son un solo ser. Eso es lo que sabemos y sentimos en este momento. Siendo así, ¿nos montamos en el tren del progreso como mandaderos, como patrones? Obviamente la respuesta de ellos era que no, no nos montamos en el tren del progreso ni en el desarrollo, hacemos otra cosa. Entonces, ¿qué es otra cosa que vamos a hacer? Saltamos al nivel teórico y me voy a apoyar bastante en una obra de Michel Foucault, que yo creo que ya es muy poco leída, que aún en su época fue tal vez poco leída, porque es tal vez la obra más difícil de Foucault, que es Las palabras y las cosas. Hay un gran capítulo al final de este libro que se llama Las ciencias humanas, y dice así, tiene una sección muy bonita sobre la etnología y el psicoanálisis, y dice, el psicoanálisis y la etnología ocupan un lugar privilegiado en nuestro saber, porque en los confines de todos los conocimientos sobre el hombre forman con certeza un tesoro inextinguible de experiencias y de conceptos, pero sobre todo un principio perpetuo de inquietud, de poner en duda, de crítica y de discusión, de aquello que por otra parte pudo parecer ya adquirido, lo sabemos y lo conocemos, muy bien dicho, y especialmente que son contra ciencias lo que él llama, de que interrogan no al hombre mismo, sino la región que hace posible en general un saber sobre el hombre. Y ese gran libro, Las palabras y las cosas, es el mapa del epistema y la modernidad, donde surge el hombre como objeto y sujeto del conocimiento. La etnología se aloca en el interior de la relación singular que la ratio, la razón occidental, establece con todas las otras culturas. O sea, es constitutivo la etnología pertenecer a una razón occidental, pero son contra ciencias, no dejan de deshacer el hombre, que en las ciencias humanas hace y rehace su positividad. En todo caso, una cosa es cierta, que el hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que se haya planteado el saber humano. Es un gran enunciado casi que de los iniciales sobre lo post-humano, lo más allá del humano, que se ha vuelto bastante importante hoy en día. Y quería citar del profesor Tim Ingo, de quien lo iremos mañana, esta definición de la antropología, que me parece que va muy bien con la definición de Foucault. Dice, para mí la antropología es una tarea, una forma de investigación que es generosa, abierta, comparativa y crítica. Es generosa porque está fundamentada en la disposición para escuchar y para responder a lo que otros y otras tienen para decirnos sobre la vida. Es abierta porque su objetivo no es llegar a una solución final, etcétera, etcétera. Es comparativa porque reconoce que ninguna forma de ser es la única posible, lo sabemos muy bien, ¿no es cierto?, trabajamos a partir de esa premisa, y que para cada forma que encontremos habrá formas alternativas que nos llevarán en distintas direcciones. Y finalmente es crítica porque no podemos contentarnos con las cosas como son, que es la definición de la teoría crítica realmente, todo enfoque crítico. Entonces, me parece que la antropología, me parece que el trabajo del profesor Ingo se ha volcado en los últimos 30 años a darnos una visión de la antropología como una forma de reconectarnos con el flujo de la vida, con ese flujo incesante de la vida desde la fenomenología. El dualismo ontológico, como decíamos, la división especialmente entre naturaleza y cultura es el problema central de la etnología, dice Foucault, el problema general de la etnología no es otro que el de las relaciones de continuidad y descontinuidad entre la naturaleza y la cultura, pero en ese modo de interrogación reaparece el problema de la historia, ya que se trata de investigar de qué tipo de devenir histórico es susceptible cada cultura. Entonces, allí hay un enunciado tanto de investigar nuestra propia historicidad occidental, que está cada vez más sepultada que nunca, y podríamos hablar mucho de esto, confío, me parece, bueno, no quiero alargarme en este porque se me va el tiempo, a veces empiezo a divagar y se me va el tiempo muy rápidamente, entonces, pero también la otra parte de la investigación, que es cómo investigamos, que es la antropología, investigamos la historicidad de todas esas otras formas de ser. Bueno, la cuestión de la tierra entonces, de que nos hablaba la cita de los indígenas nazas, el devenir histórico de los pueblos territorio, el devenir histórico de los pueblos territorio, los pueblos que devienen con la tierra, que devienen con el territorio, como ya los urbanos no podemos hacerlo, queremos hacerlo, yo creo que muchos, sobre todo estudiantes jóvenes de antropología, geografía, las ciencias humanas quieren volver a devenir con la tierra, pero no logramos hacerlo todavía de una forma contundente, entonces, cómo esos pueblos han logrado mantener. Y estos son los diagramas que hice hace unos 15 años, de un intento de mapear esa tabla de que nos habla Foucault, de dónde surgen las ciencias humanas y sociales, que está marcada por esas dos grandes divisiones, la división entre naturaleza y cultura, la gran división como la llama el sociólogo francés Latour, y la división entre occidente y no occidente. Esto está mapeado muy bien en las palabras y las cosas, muchísimos años antes que Latour. Y allí, a comienzos de los 2000, 2001, 2002, hablábamos del surgimiento de esas antropologías mundiales, y como bien lo decía Miquel, esas miradas otras de las antropologías del sur, que hay muchas antropologías, no solo una antropología, y hablar de hacer otra antropología y antropología de otro modo, ambas cosas, porque se surte también de esa exterioridad de que nos hablan especialmente los pensadores de coloniales, un concepto original de Ducel, pero también de otras personas, la exterioridad que como que subvierte desde siempre, también como lo decía Foucault, subvierte ese episteme de la modernidad, ese episteme en el cual, para bien y para mal, todas y todos los que pensamos desde la academia tenemos que funcionar, porque todavía no podemos funcionar y obtener una testa de doctorado por fuera de ese episteme. Nos resistimos, intentamos, pero como que todavía el sistema no nos los deja hacer. También la forma de verlo, tenemos las modernidades múltiples, es otra forma de empezar a abrir esa fundación antropistémica de la modernidad que cristaliza, según Foucault y muchos otros autores, a final del siglo XVIII en este tipo de configuración. La exterioridad y la transmodernidad, o las alternativas a la modernidad, que es un proyecto que se sigue rearticulando y que veremos otra rearticulación al final de la charla, si llegamos al final en un momento. Entonces, es otra forma de representarlo. Hay una forma muy bonita, me parece a mí, de hablar de esas aguas epistémicas, en las cuales nada la antropología y nada ambos los urbanos modernos, de clase media en particular, que es de una charla que dio un escritor norteamericano muy interesante, David Foster Wallace, en una charla, en un college. La charla se llamaba ¿Qué es el agua? Y dice, hay dos peces jóvenes nadando y sucede que se encuentran con un pez más viejo que tiene un sentido, que viene en sentido contrario y que les saluda con la cabeza y dice buenos días chicos, ¿cómo está el agua? Y los dos peces jóvenes nadan un poco más y entonces uno de ellos se vuelve hacia el otro y dice ¿qué diablos es el agua? Entonces, ¿qué diablos es esa formación onte epistémica de la modernidad? Y claro, siempre tenemos formas de nombrarla, de llegarle, ahora tenemos toda esa ronda de aplanándolo social, flattening the social, a partir de teoría actor-red, tenemos el pensamiento decolonial, otra forma de problematizar es agua en que nadamos. Hay un regreso a la experiencia, me parece, importante en la fenomenología, el cognitivismo, la atención al lugar, hay una atención a lo no humano que está ebulliendo por todo lado, la antropología angloamericana está ya obsesionada con esto y se ha vuelto una fórmula y un paradigma y es un problema también, pero también produce cosas interesantes, lo no humano, las nuevas materialidades, etcétera, etcétera, lo más allá del humano, la relacionalidad, las ontologías no dualistas. Y finalmente me parece que la ecología política feminista para la red de un campo en particular, por su atención particular al cuerpo, a la decolonialidad y a la espiritualidad y ahora hay una gran elaboración de feminismos decoloniales y comunitarios, me parece que están aportando cosas muy interesantes, pero que por fuera de la academia hay toda una serie de narrativas, visiones, pensamientos que hablan de transiciones civilizatorias, todas las cumbres indígenas, campesinas, afroescendientes en América Latina, ahora comienzan con un enunciado, la crisis contemporánea, ecológica, ambiental, social, climática y de significados, es una crisis del modelo civilizatorio, el modelo civilizatorio de la sociedad occidental. Entonces, cómo nos metemos, cómo profundizamos esa inspiración inicial de ellas. Entonces, ¿es posible? Es la pregunta que surge. Ir más allá de la formación tempestémica de la modernidad y finalmente Foucault, en la conclusión del libro, dice si estas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron, si por cualquier acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho presentir, pero cuya forma y promesa no conocemos por ahora, oscilaran como lo hizo a finales del siglo XVIII el suelo del pensamiento clásico, entonces podría apostarse a que el hombre se borrará como en los límites del mar un rostro de arena. Todavía están borrando esa figura del hombre, poéticamente expresada. La antropología, podemos pensar como una antropología, como una ecología de la restauración y creación de nuevos mundos, parece que puede ser una idea interesante. Los pensamientos de frontera, de nuevo en América Latina, los feminismos afrolatinos, son pensadores de fronteras por excelencia, y el proyecto de la antología política, que es el que me voy a centrar ahora. Entonces, pasamos a la parte, digamos, más central de la charla con este proyecto de la antología política, que hemos venido articulando en particular con dos colegas, Mario Blaser y Marisol de la Cadena, pero que ya encontrarán, y Mario en estos momentos está haciendo una especie de revisión de la literatura ya, de todo lo que es las obras, artículos, libros, que aparecen enfocados dentro de la antología política, ya se ha convertido como un programa de investigación muy abierto y muy, digamos, contestatario, pero sin convertirse en una teoría general que nadie quiere que se convierta en una teoría general de nada. Entonces, ¿qué es la antología política? Bueno, es como un gran campo de estudio y de lucha, veremos un momento ambas dimensiones, que surge de esa intersección de todas las, digamos, elucubraciones y tendencias en la teoría social contemporánea, crítica, especialmente alrededor de las constituciones de antología, materialidades, estudios sociales de la ciencia y tecnología, la nueva forma de entender la indigeneidad y las identidades, también los discursos de transición, que los veremos en un momento, y que incluye tanto los procesos atravesados por el poder a través de las cuales se constituyen los mundos particulares, a través de las cuales los mundos sostienen su existencia, es decir, un mundo indígena, un mundo afro, un mundo urbano, un mundo élite, un mundo… vamos a hablar del pluriverso, como lo dicen los zapatistas, del mundo donde quepan muchos mundos, pero también estudia las interacciones, negociaciones y conflictos que surgen en los encuentros entre estas formas de ser mundos, y nos enfocamos nosotros especialmente en los conflictos ontológicos, conflictos ambientales como conflictos ontológicos. Estudia también el surgimiento de activación política, de la relacionalidad como espacio de fuerza y de vida, y fuerza de vida, espacio de lucha, que es el surgimiento político, la activación política de la relacionalidad. Que estos mundos que son más relacionales, no dualistas, que encontraremos en un momento descritos etnográficamente, se están activando políticamente, de que ya las manifestaciones y el levantamiento de estos mundos no son solamente por la tierra, ni por la igualdad, ni por la inclusión, sino por el derecho a pervivir como el tipo de mundo que han sido y que quieren seguir siendo, y finalmente las condiciones para el florecimiento del proverso. Entonces, el argumento, cómo las luchas territoriales de América Latina contribuyen nos permiten leer la ontología política. Las luchas étnico-territoriales son luchas ontológicas, ya les daré algunos ejemplos, esta es la parte más abstracta de la presentación, por la defensa de otros modelos de vida. Interrumpen el proyecto globalizador de crear un mundo hecho de un mundo, capitalista, secular, blanco, patriarcal. Interrumpen el proyecto de crear un mundo hecho de un mundo. Esto viene John Law, puede ser una definición de la globalización neoliberal, es el proyecto de crear un mundo que se arroba el derecho a ser el mundo y el único mundo que puede existir legítimamente. La hipótesis es que estas luchas son cruciales para las transiciones a su mundo donde quepan muchos mundos, es el pro-diverso. Constituye la avanzada de la búsqueda de modelos alternativos de vida, economía y sociedad. La avanzada. Llegaremos a la última diapositiva, si alcanzamos a llegar, a ver cómo los conocimientos de estas luchas, generados por estas luchas, realmente, para mí, son la avanzada del conocimiento, no la vanguardia, eso es muy distinto. Los zapatistas, de nuevo, dicen que ellos son la retaguardia. Yo creo que estos movimientos son la retaguardia, pero una vanguardia del pensamiento. Pero, para entender esta hipótesis, tenemos que localizarlos en dos contextos. El contexto de las crisis civilizatorias, y el concepto de transiciones, y el concepto de la liberación de la madre tierra. Olvidé decir que los compañeros NASA siempre hablan de la liberación de la madre tierra, y todos los indígenas ahora en América Latina, la liberación de la madre tierra, liberación de la madre tierra, como el principio fundamental para las luchas y para las transiciones. Hay una forma en que a mí me gusta visualizar, esto de las transiciones, como los académicos, académicas, coleccionamos tendencias, discursos y narrativas. Yo en los últimos siete, ocho años, he estado coleccionando discursos de la transición, como los llamo, que están surgiendo con fuerza en muchas partes del mundo. Obviamente, el cambio climático global tiene mucho que ver con eso, el picoyol tiene mucho que ver con eso. Pero los vemos en el norte global, por ejemplo, el decrecimiento, hay muchísimos más, y en el sur global, alternativas al desarrollo, el buen vivir, el gran alternativo al desarrollo que surge en Sudamérica hoy en día, con todas las contradicciones habidas y por haber, pero que surge como algo muy importante, y que en el norte global tenemos el énfasis en sociedades poscarbono, posmaterialistas, puseconómicas, poscapitalistas, pero especialmente la relocalización, que el gran antídoto de la globalización, que sigue siendo imperante, es la relocalización, relocalizar todo lo que se pueda, relocalizar el caminar, relocalizar el transporte, relocalizar la alimentación, obviamente, la energía, todo lo que se pueda relocalizar, relocalicémoslo, y está pasando de nuevo en muchas partes del mundo, creo que Cataluña es una región donde se experimenta muchísimo con todo este tipo de actividades. En el sur global, hablamos de posdesarrollo, hablamos de sociedades no capitalistas, más comunales, no liberales, por el buen vivir, y la recomunalización y autonomía, entonces vamos a dedicar algún tiempo a qué es eso, la recomunalización, y si nos sirve para repensar la antropología, también hay que construir, y a eso se refiere la flecha, tenemos que construir más puentes todavía, entre estos discursos de transición, en el norte global, y en el sur global. Las luchas territoriales en América Latina, son luchas de nuevo como las luchas afrodescendientes con las que he trabajado trabajando indígenas, campesinas, que surgen de raíces parcialmente, por lo menos comunitarias y no capitalistas, aunque implica toda una historia de relacionamiento con la modernidad capitalista patriarcal. ¿Cuál es el objetivo? Se trata de recuperar, reconstruir y revitalizar el lugar y el territorio, esta vez para la reproducción de la vida, para la reproducción de la vida, ya no es para la ganancia, no es para el desarrollo, no es para el progreso, no es para el capital, no es para una de esas cosas, es para la reproducción de la vida. Entonces, allí me parece que hay algo nuevo. Un grupo con el cual he seguido de cerca, he tenido muy buena relación con las activistas más importantes de este grupo, de una comunidad muy pequeña que se llama La Toma, en el norte del Cauca, en el suroccidente colombiano, que llevan una década de resistencia contra la minería ilegal por retroexcavadoras en su territorio. Tienen logrado algunas victorias y luego otra vez aparecen a retros y que siguen luchando. Y una marcha, una gran marcha, en noviembre del 14, liderada de una marcha de treinta y pico de mujeres a Bogotá, donde se fueron uniendo muchas personas a lo largo de la marcha. Y esto surge durante la marcha. Esta es de una de las cartas de Francia Márquez, una de las lideresas del movimiento. Dice, Las mujeres afrodescendientes del norte del Cauca entendemos el valor ancestral de nuestros territorios, valor ancestral. Esas son categorías ontológicas, si se quiere. Nuestros ancestros nos enseñaron que debemos garantizar a nuestros renacientes la permanencia en el territorio ancestral. El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende. El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende. Y sigue ella con los, digamos, lenguaje ontológico, solo leeré las partes en azul. A las mujeres que cuidan de sus territorios, el lenguaje del cuidado, lo conocemos desde muchos espacios, sobre todo desde el espacio de las economías feministas. Por ejemplo, nuestra tierra es nuestro lugar para soñar con dignidad en nuestro futuro, la dignidad, lenguaje profundamente arraigado en las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de América Latina. Tal vez por eso nos persiguen, porque queremos una vida de autonomía y no de dependencia, una vida de autonomía y no de dependencia. Entonces, veamos qué es esto de la autonomía y de la comunalidad. Comenzando con una visión del desarrollo de Nueva, esta es una definición del CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, que dice que el territorio constituye el espacio vital para que asegura la pervivencia como pueblo, como cultura, en convivencia con la naturaleza y los espíritus. El territorio es nuestro verdadero libro histórico que mantiene viva la tradición de quienes habitamos en él. Nuestro verdadero libro histórico es habitar el territorio, es tener la memoria en central del territorio. Es un libro histórico en el sentido metafórico de la palabra. Pensaba yo que tenemos que escribir ahora el libro Los seres y las cosas para complementar las palabras y las cosas. El territorio, nos contaba un colega mexicano que es de los que han estado desarrollando la noción de comunalidad en Oaxaca, que estuvo en Cali la semana pasada Arturo Guerrero, él dice que el territorio y la comunalidad tienen cuatro fundamentos. Ellos quieren alejarse de las categorías, digamos, eurocéntricas establecidas, no eurocéntricas, las categorías más académicas, como territorio, les parece muy abstracto. Entonces, decían, el suelo que se pisa, la gente que lo pisa, lo que esta gente hace, las faenas, las tareas y lo que la gente logra, todo esto en un solo movimiento, lo dividimos, seguimos dividiendo nosotros para propósitos analíticos, pero realmente es un solo movimiento de estas ontologías del territorio comunales. ¿Qué es lo que destruye? ¿Qué destruye estos mundos? Porque estos mundos están siendo destruidos a diestra y siniestra. Algunas personas reconocerán esta plantación, es una plantación de palma africana en el sur del Pacífico, en el Pacífico Sur, en Colombia y Ecuador. Ha avanzado la palma de una forma impresionante, ha desterrado las comunidades, ha desterrado la tierra, ha destruido el bosque tropical húmedo, las camaroneras destruyen los manglares, el acaparamiento de tierras es una ocupación ontológica de los territorios, es que no es solamente que se saque a la gente, es que se ocupa el mundo de la gente, el mundo vida de la gente, es que se hace imposible que estas personas puedan, estos mundos puedan seguir perviviendo como lo que son. Como lo dice un líder de la CIN, de nuevo, los compañeros indígenas del norte del Cauca, no solo sacan a la gente del territorio, sacan el territorio de la gente, o sea, sacan la forma territorial de ser y existir, ya no es posible para la gente, ya la gente se desterritorializa cuando salen del territorio. Esto me gusta porque quedó una casita ahí solita en un río del Pacífico y la palma viene, el monstruo verde como lo llaman, viene y está arrasando y desterrando un mundo de su existencia, por eso dicen los locales, es más peligroso la palma que la coca, destierra los mundos. ¿Qué es lo que está en juego? Creo que me voy a saltar, este es una crónica de Alfredo Bolano, el gran cronista de la devastación en Colombia, tal vez solamente la frase del grupo Calle 13 en un famoso muy hermosa canción que se llama Latinoamérica, la encontrarán en YouTube muy fácil, donde dice soy el desarrollo en carne viva, entonces los pueblos son el desarrollo en carne viva y ¿qué es lo que resiste? Lo que resiste es esto, lo que resiste es esto pero de una forma profunda, esto es una antología relacional, ustedes desde la antropología lo pueden ver muy claro, con personas que no están entrenadas en la antropología, esto es más difícil de llevarlos a ver que aquí no es solamente una escena de un señor y una chiquita en unas canoas muy pobres que se van a hundir de pronto más arriba y un ecosistema cualquiera, sino que ahí hay todo un mundo relacional que involucra y vincula un entramado de vida, un tejido, el agua, el conocimiento del árbol con el cual se cortó el árbol para hacer la canoa, el manclar de donde vino el agua, el sol, los espíritus, el mundo de arriba, el mundo de abajo, los peces, las mareas, los cangrejos, todo el rizoma que es el manclar, de que allí con cada movimiento del remo y con cada movimiento de un cangrejo se enactúa un mundo relacional, un mundo donde no puede existir nada por separado porque nada existe por separado, como veremos en un momento, creo que, bueno, vamos a ir aquí primero, de que lo que define estos mundos relacionales es una profunda interrelación, interdependencia, lo dice el maestro budista Thich Nhat Hanh cuando habla de que la flor no existe, la flor inter existe, para que la flor exista tiene que existir el polen y el sol y las abejas y la tierra y el suelo y el agua y hasta nosotros que podemos mirar las flores y que entonces la definición más abstracta de la racionalidad son aquellos mundos donde nada preexiste las relaciones que lo constituyen, es completamente antimoderno, en la modernidad nosotros existimos, preexistimos las relaciones que nos constituyen, somos individuos, el mundo del universo está por allá girando como si nosotros no tuviéramos nada que ver con ese universo y que por tanto entonces son los mundos relacionales los que se levantan, cuando hay las luchas de los pueblos son los mundos relacionales los que se están levantando. ¡Gracias!